El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria realizó la inauguración de la rehabilitación del laboratorio de producción de tejidos del cultivo de papa. Este cuenta con el área de diagnóstico y corte, área de lavado, área de pesa, área de incubación, entre otras. En el marco de este programa de papa estamos trabajando con semillas que sean adaptadas a las zonas, que vayan a mejorar lo que es la producción, trabajar también con los recursos que tienen los productores acá en la zona que están utilizando el mejoramiento, pero también estamos trabajando fuertemente en la relación con otros centros de investigación de hermanos países como Bolivia, México, Panamá, entonces para ir buscando siempre en lo que es la incorporación de mejor material genético a nuestro país. Así que seguimos haciendo esfuerzos, seguimos trabajando en pro del desarrollo del sector agropecuario, en rubro importantísimo para nuestra economía, para el crecimiento de los productores. Es un elemento muy importante que está haciendo nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel de la compañía Rosario, en el sentido de proporcionar instrumentos y herramientas que faciliten la producción. Esto es tecnología que viene a servir de manera más eficaz, más eficiente y también ambientada, pues verdad, a precisamente las características de nuestro clima. Esta acción permitirá que los productores tengan mejor producción, la semilla la tendrán al alcance de las manos. Esto nos va a garantizar a nosotros que vamos a llevar al campo definitivo ya una planta sana, y de hecho que vamos a tener mayor producción, más tolerante a enfermedades. Lo que nos da a nosotros como productores de la zona Miraflor es ver, verdad, mejorar como productores lo que es en el asunto de papa, para así tener una semilla sana y una producción sana para la población que la consume. La población que hace un excelente trabajo de comunicar todas las actividades. Es súper mejor, verdad, con el INTA, nosotros aquí venimos buscando mejor, digo, para tener una buena semilla, de nosotros, verdad, puede ser que llegue a las comunidades para así nosotros tener una buena producción de papa. Para este proyecto se invirtieron más de medio millón de córdobas, donde los principales protagonistas son los productores de Esteli, Ginoteca y Matagalpa. Les informo Tatiana Ruiz.